En este video te voy a enseñar paso a paso como hacer un chatbot para Whatsapp para que puedas implementar en tu negocio sin saber programar, sin tener ningún conocimiento técnico solo sigue los pasos que te voy a indicar y vas a tener tu propio chatbot funcionando vamos a hacer que responda preguntas, se conecte a tu número en automático y solo en unos minutos vas a tener todo listo y funcionando te voy a enseñar desde cero, así que vamos a ver como funciona le vamos a unir a un catálogo virtual y te invito para que te suscribas y una vez que termines este chatbot, suscríbete a mi grupo de Facebook que ahí le vamos a ir implementando más funcionalidades así que veamos como hacer todo esto Hola, que tal, mi nombre es César Romero y soy desarrollador de chatbot profesionales vamos a utilizar en este chatbot Dialoflu, vamos a ver las bases, como funciona, como se integra, como se registra y vamos a ver las integraciones de Whatsapp, las diferentes que hay les voy a explicar paso a paso para que vean como funciona así que empezamos ok, entonces lo primero que tenemos que saber que para hacer un chatbot de Whatsapp tenemos dos opciones la primera es utilizar la API oficial de Whatsapp y la segunda es no utilizando la API oficial es un chatbot no oficial para la primera opción, cuando se utiliza un chatbot con la API oficial se utiliza Whatsapp Business API para que el chatbot funcione se necesita un integrador que son empresas que ayudan a integrar con Whatsapp y necesitamos que Whatsapp autorice el número y autorice el chatbot siguiendo las ciertas políticas para el desarrollo del chatbot y normalmente se utiliza como una plataforma unicanal este tipo de chatbot con la API oficial tiene costo porque cobran por mensaje, cobran por número de contactos y también cobran por cuando se pasa pasar las 24 horas tiene un costo porque cobran por template que son para envío de mensajes en base a plantillas cuando es la API, ahora la no oficial solamente lo que necesitamos es tener un autorrespondedor que funcione en base a las notificaciones que se instala una aplicación normalmente para Android y responde automáticamente para esto se necesita un teléfono físico para cuando es la API oficial no se necesita tener un teléfono físico sino es un número virtual que ese número es el que está atado a todo lo demás si les interesa conocer cómo funciona cómo hacer un chatbot con la API oficial déjenme en sus comentarios y ahí yo puedo indicarles o hacer un video de cómo hacer un chatbot con la API oficial con toda esta parte de los integradores la autorización y las plataformas dominicanal que hay en este ejemplo les voy a hacer un chatbot no oficial con un autorrespondedor y con un teléfono físico así que vamos por eso ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es ingresar a Google y poner aquí Dialogflow una vez que ingresamos a Dialogflow vamos a la primera opción y hacemos clic aquí tenemos que registrarnos con nuestra cuenta de Gmail una vez que nos registramos vamos a la pantalla principal de Dialogflow que este es el programa que nos permite tener inteligencia artificial para los robots que estemos utilizando una vez que ingresamos a Dialogflow en la pantalla principal vamos al final y aquí dice crear nueva gente hacemos clic ahí y le damos un nombre de agente ok, entonces aquí seleccionamos el idioma con el que va a trabajar nuestro robot con inteligencia artificial nos coge la zona horaria escogemos aquí el que crea un nuevo proyecto y le ponemos crear lo que estamos haciendo ahí es creando un agente para poder utilizar nuestro chatbot con inteligencia artificial la versión que estamos utilizando es Dialogflow Essential hay otra versión que es Dialogflow CX en esta ocasión vamos a hacerle con Dialogflow Essential una vez que está creado el agente aquí nos indica el nombre del agente el idioma que estamos haciendo y siempre nos va a crear esto esto que son intents, que son intenciones no se preocupen la parte técnica nada de eso en este video tutorial lo que le voy a hacer es simplemente lo más básico y lo más sencillo para que pueda utilizarle luego haré otros video tutoriales donde explicaré a detalle Dialogflow y todas sus funciones pero para que tengan una idea estas intenciones siempre que se crea un agente van a crearse dos un Welcome y un Follow el Welcome es la Bienvenida entonces siempre a partir de una conversación o un flujo de conversación que haya con nuestro chatbot va a haber una Bienvenida cuando el chatbot, cuando la persona ingrese y le diga Hola aquí tenemos Hola que son frases de entrenamiento acciones y también la respuesta que le vamos a dar en este caso vamos a utilizar en nuestro chatbot solamente cuando diga Hola entonces estas frases de entrenamiento es como una comunicación bidireccional un chatbot funciona como una comunicación interpersonal la comunicación interpersonal es como cuando dos personas conversan físicamente una de las personas da un mensaje y la otra persona le da una respuesta a los mensajes que han sido elaborados por la otra persona esto implica una conversación entonces lo que vamos a hacer es que en la comunicación interpersonal lo que hace es darle un mensaje el mensaje inicial va a ser Hola y le vamos a dar una respuesta entonces con la respuesta es lo que utilizamos acá la respuesta por ejemplo cuando alguien diga Hola le van a decir Hola, Bienvenida ¿Cuál es su dirección? esta es mi dirección ¿Dónde están ubicados? estamos en tal lugar ¿Qué productos tienen? y responden entonces esa es una comunicación interpersonal ok entonces para hacer el chatbot con el video de ejemplo que les enseñé al inicio vamos a hacer lo siguiente cuando la frase de entrenamiento nos diga Hola Buenos días o buenas tardes o nos den un saludo aquí nosotros podemos poner las diferentes palabras que pueden utilizar las personas cuando nos pregunten por el chatbot por ejemplo podemos ponerle aquí y que digan no sé buenos días no sé por ejemplo saludos buenas tardes o sea cualquier tipo de información que nos describan esta es la frase de entrenamiento esto es lo que nos describe la persona y cuando nos escriba eso nosotros que vamos a hacer vamos a responderle esta es la respuesta entonces aquí es donde por eso se llaman intenciones porque aquí nosotros identificamos que es lo que quiere nuestro la persona que está interactuando con el robot entonces vemos que intención tiene quiere quiere conocer está saludando o que nos está indicando entonces por ejemplo si le ponemos nos escribe hola buenos días buenas tardes buenas noches o saludos nosotros aquí le vamos a responder de acuerdo a lo que tenemos por ejemplo en el ejemplo vamos a ponerle hola bienvenido en en que puedo ayudarte por ejemplo quiero hacer una compra quiero saber la dirección o en los horarios ok entonces en la primera parte indica que nos está preguntando la persona que está interactuando con el chatbot o que palabras pueden ser normalmente aquí hay que ponerle varias un promedio de 10 para que la inteligencia artificial entienda de mejor manera y asimile las concatenaciones que hace y en la parte de abajo podemos poner diferentes respuestas entonces simplemente aquí le grabamos y ya hemos creado nuestra primera intención donde el cliente o la persona que está interactuando con el robot va a poner hola y nosotros le vamos a decir hola bienvenido al chatbot en que te puedo ayudar quieres hacer una compra quieres ver la dirección o quieres ver los horarios en este caso por ejemplo si le vamos aquí le pongo hola ya me responde hola bienvenido ya de esta manera es como vamos a crear cada una de nuestras opciones esta opción la intención que le creamos fue la inicial si vamos aquí otra de las intenciones esta le creamos en el welcome que es la bienvenida pero para crear una nueva intención por ejemplo de la dirección creamos una intención que es que estamos vamos a ver una dirección por ejemplo que intención tiene la persona que está interactuando le ponemos un nombre que se llama dirección y con que palabras puede preguntarnos la dirección por ejemplo cuál es la dirección esto de aquí le hacemos clic aquí para quitarle todos estos tipos hay otras opciones que si les interesa puedo yo hacer otro tipo de videos indicándoles más a detalle ya como funciona por dentro estas opciones de diálogo con la presencia por ejemplo cuál es la dirección nos puede preguntar no sé dónde están ubicados dónde es el local aquí podemos poner varias opciones de las diferentes maneras que las personas nos pueden preguntar ya y el rato que esto nos pregunte nosotros en esta vez le estamos utilizando solamente las respuestas nos pregunta y le respondemos cuál es la dirección por ejemplo estamos en la nube entre la calle A y la B entonces cuando nos pregunte cuál es su dirección cuál es la dirección dónde están ubicados para probarle le grabamos y vemos acá a la derecha hola hola dirección estamos en la nube toda esta información es lo que va apareciendo en el chatbot al inicio ok entonces tenemos ya la dirección ahora qué otra intención puede tener la persona que interactúa con nuestro robot puede saber el horario entonces le vamos a poner un nombre este horario y aquí por qué palabras nos puede estar preguntando el horario cuál es el horario hasta qué hora atiende esto que estoy señalándole aquí son parámetros pero en este video no estoy tocando nada de las funcionalidades que tiene internas Dialogflow solo le estamos haciendo para que conteste le pregunta y responde como les comenté si les interesa conocer más a detalle déjenme en sus comentarios y puedo hacer yo un video más detallado con todas las opciones que tiene por dentro Dialogflow entonces cuando nos pregunta la dirección por ejemplo atendemos de lunes a viernes de 8 a 6 ya le grabamos entonces esas son las intenciones que nos está comprando que nos están pidiendo si le probamos por ejemplo hola nos dice hola cuál es la dirección estamos en tal cuál es el horario atendemos tal y en el ejemplo que le hicimos vamos a ponerle uno que diga comprar si que quiere comprar la otra opción era comprar entonces cuando tengo una nueva intención aquí interpretamos qué es lo que nos está preguntando o qué nos podría preguntar la persona que está interactuando con el chat por ejemplo le doy un nombre y digo tal vez me puede preguntar comprar o qué productos tienen cuál es el cuál es el catálogo esto de aquí le vuelvo que son parámetros y no estamos utilizando en este momento cuando nos pregunte eso la intención ahora le vamos a responder tenemos nuestro catálogo virtual y por ejemplo aquí le podemos conectar a nuestro catálogo virtual que fue en el video anterior que les indiqué ahí ustedes pueden revisar en el video anterior está cómo crear un catálogo para las ventas en línea con todo les voy a dejar un enlace para que le puedan ver ese video y ustedes crear su catálogo virtual lo que vamos a hacer aquí es ponerle la dirección del catálogo virtual que ustedes le crean entonces aquí tenemos ¿cuál es nuestro catálogo virtual? tenemos nuestro catálogo virtual pues hacer aquí el pedido ya le grabamos entonces ahí lo que hemos hecho es lo siguiente hemos creado la intención inicial cuando diga hola y le respondemos cuál es la dirección cuál es el horario y qué es lo que quiere comprar y le dirigimos a nuestro catálogo y de esta manera es como se puede crear de una manera muy fácil y sencilla una intención que es una manera de comunicación de Dialogflow luego podemos hacerle otro tipo de videos si les interesa déjenme en sus comentarios para hacerle más a detalle ya por dentro todas las opciones como les digo que tiene Dialogflow ahora el siguiente paso es integrarle en ok entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a generar un archivo que contiene las credenciales para podernos conectar con Dialogflow y con nuestro chatbot para eso vamos acá en Dialogflow ponemos aquí en la ruedita hacemos click en el proyecto que tengamos creado se va a abrir la plataforma de Google Cloud Platform la parte de acá arriba le ponemos Dialogflow API esperamos que se abra una vez que se abra le ponemos aquí gestionar y crear credenciales este archivo es el que nos va a permitir conectarnos mediante API entonces aquí seleccionamos API en este caso le voy a decir que no estoy utilizando que no estoy utilizando nada de esto aquí le voy a poner un nombre y que me descargue un archivo en formato JSON en este caso le voy a poner propietario ahí se me va a crear un archivo y este archivo es el que me voy a descargar entonces luego vamos a ver ahora el siguiente paso ok entonces como les había indicado el siguiente paso es instalar el autorespondedor lo que vamos a hacer es ingresarnos a Google Play y buscamos un programa que se llama Autoresponder WA hay varios autorespondedores este es uno de los más conocidos ya que hay algunos este es uno de pago se paga creo que 14 o 20 dólares y tienen la versión oficial una vez que ya tienen instalado el autorespondedor ingresamos al autorespondedor hacemos clic donde están las líneas vamos a los ajustes y seleccionamos el tipo de teléfono que tengamos instalado por ejemplo en mi caso yo tengo dos uno con WhatsApp Business y el otro normal selecciono WhatsApp Business que es donde voy a instalar y le veo que esté activado el autorespondedor ahora vamos a crear una nueva regla hago clic en el más seleccionamos aquí el mensaje que vamos a recibir que le ponemos un asterisco para que sea cualquier mensaje que recibimos y seleccionamos donde dice Dialogflow ahora lo que tenemos que hacer es el archivo que descargamos del JSON de Dialogflow API nos enviamos al teléfono en el teléfono ponemos donde dice importar JSON ponemos continuar seleccionamos el archivo que descargamos que tenemos en el teléfono y le asignamos al autorespondedor el autorespondedor lo que hace le ponemos y le ponemos en el visto el autorespondedor lo que hace es utiliza notificaciones funciona en segundo plano y de manera asíncrona eso quiere decir que está escuchando todo lo que pasa en el teléfono por Whatsapp entonces apenas llega un mensaje llega una notificación el autorespondedor capta la notificación compara con Dialogflow ve de acuerdo a la intención Dialogflow le devuelve el mensaje que tiene que responder y el autorespondedor coge y le envía el mensaje a Whatsapp y de esa manera es como se hace un chatbot para que sea de una manera asíncrona con el autorespondedor que recibe la información y le envía a Whatsapp esta es como un chatbot para una API no oficial ya que por eso necesitamos que el autorespondedor esté activado que tenga batería que tenga puestos las notificaciones y algunos requisitos para la API no oficial pero es un chatbot que va a responder a su Whatsapp y conectado con inteligencia artificial el otro tipo de chatbot con la API oficial es mucho más avanzado es mejor no se necesita tener un teléfono ya que es un número virtual pero para una empresa pequeña o para ejemplos podemos utilizar este chatbot de Whatsapp y de esta manera va a funcionar si han seguido el tutorial paso a paso vamos a llegar a este punto de una manera muy fácil y sencilla funcionando todo lo que le hemos visto hasta el momento ahora vamos a ver cómo funciona si les gustó el tutorial síganme en YouTube y ahora pueden suscribirse a mi grupo en Facebook para que puedan implementar más funcionalidades a este chatbot que desarrollamos si les interesa este tipo de contenidos sobre los chatbots de inteligencia artificial realidad aumentada análisis de sentimiento machine learning suscríbase a mi canal que voy a seguir haciendo más videos tutoriales indicándoles y enseñándoles cómo hacer chatbots profesionales si tienen algún comentario pregunta o duda escriban en los comentarios y nos vemos en un próximo video que estén bien cuídense chao chao chao